Esta marca que la habíamos probado antes y andaba todo bien, bueno la cosa es que justo en el momento que vamos a empezar a leer saltaron los tapones. Así que ahora van a traer unas velas, así vamos a tener una lectura un poco más íntima, más gótica y celebramos un Halloween puto para todos los que han venido. Así que bueno, muchas gracias por estar acá y bancarse la penumbra. Gracias. Bueno, más o menos les vamos a contar un poco cómo surgió la idea de hacer esto. Acérquense, traten de sentarse en el piso, así pueden ver todos los que están atrás. Nos ubicamos, lo convertimos en darnos un poco a la situación para que sean pocos que tengan que ver con las temáticas. Bueno, yo soy Peter Pan, soy simplemente uno de los autores convocados dentro de la antología y bueno, le voy a pedir a Facundo Soto, que fue quien se encargó de hacer la selección de los textos para la antología. Que se acerque, por favor, recibimos con un aplauso. Facu, primero, contales un poco a la gente cómo hiciste la... Gracias. Gracias. Gracias.